Bueno, para no quedarnos cortos, viene llegando un prófugo de por allá de San Javier que tampoco fue a la ruta de los ricos, se vino a la ruta del Piojo Bienvenido a la ruta del Piojo ¿Puedo ver si hay piedras o qué? Piedra o no, no Mira el morro haciendo sus pininos pero mañana lo van a llevar a huevo a misa Ah, pero eso sí Papá quiere ir a ver el Iron Man No, pero sigue siguiendo Ya, ya